la guerra fría en palacio columna de santiago ángel rodríguez para la república la noticia política esta semana pues sin duda la fotografía entre laura saravia y armando benedetti en palacio con un presidente que parecía perdido en su mutismo como si no estuviera presente o no quisiera estarón la llegada de benedetti al seno del gobierno y de palacio con una oficina en el tercer piso al lado de la del presidente y al lado de la de laura saravia como él mismo lo anunció la prensa cobrando una victoria es interesante ambos saravia benedetti quisieron dar su propio mensaje a la prensa benedetti salió rápidamente de la reunión a cobrar su trunco y saravia organizó una conversación interna con periodistas y al día siguiente salió en la w la versión de que un grupo de los ministros en el gabinete habría decidido oponerse a la llegada del ex embajador al gobierno y le plantearon serios cuestionamientos a petro pero esa solamente la versión parcial como lo revelamos en el colombiano los ministros que se quejaron a los que luego saravia llamó un jardín infantil en una entrevista se manifestaron también sobre ella y su exagerado poder al frente del dapre a pesar de una serie de escándalos que han estado a su alrededor durante todo el gobierno el 90% de la reunión fue sobre eso no es como lo han querido contar lo dijo una fuente de primera mano relacionada con la reunión a esta columna la pregunta es porque y eso se empata con las amenazas que decidió realizar sandra autista esta semana también dirigidas a saravia habló de un supuesto complot y una traición de mujeres del entorno del presidente dio todas las minucias para no dejar duda de que se refería a saravia en un mensaje amenazante el libreto de gain of thrones se queda corto para las peleas por el poder del gobierno pelo y eso tiene una explicación evidente que se corresponde con sus vacíos su decidida por la administración pública y sus deberes como jefe de estado petro sólo quiere estar dando discursos y poleando por ellos su actitud individual frente a la gestión es muy mediocre y por eso es que saravia que es eficiente y una trabajadora incansable lleno todo ese espacio que es el de gobernar y benetti sabe de una cosa de campaña y en los hilos del poder si el gobierno no quiere perder las elecciones como parece in atajable necesita las buenas condiciones de los operadores políticos benetti es uno de ellos no es sólo sobre los secretos que conocen que son muchos y serios es también que sabe hacer política electoral organiza bases tiene contactos y sabe cómo son las negociaciones para los apoyos locales petro no sabe de saravia porque se le cae en medio gobierno y no sale de benetti porque no quiere perder las elecciones pero lo difícil para el presidente es que el único camino posible de tenerlos a los dos juntos con una competencia semejante por el poder es otro escándalo y otro y otro laura salavia conoce cada detalle de la vida de armando benetti porque fue su sombra por largos años y benetti conoce los secretos del gobierno y de la campaña como luego claro en sus audios a laura será que tu jefe no hace un cu le dijo a su ahora jefe cuando ella dijo que éste tenía un problema con las drogas y en esas manos está el gobierno y en esas manos está el equilibrio institucional la garantía democrática la economía y la defensa de colombia el precio de la desidia por gobernar